Bueno, por cuestión de tiempo vamos a resumir un par de preguntas, vamos a hacer una pregunta a cada panelista, y después, bueno, los panelistas quedan para cualquier inquietud personal, por cuestión de tiempo. Primero, Federico, cortito, una pregunta muy sencilla, porque hablaste de capacitación. Cuando no se está en ciudades importantes, como Pergamino, como Venado Tuerto, me imagino, como Mar del Plata, cómo el profesional se capacita. Es bien difícil el tema, porque estando en el interior hay muchas capacitaciones que están lejos, que son costosas, o sea que hay muchas empresas que colaboran en su capacitación, hemos visto acá dos casos de empresas que se preocupan por ese tema y colaboran. Así que es un tema difícil y no siempre resuelto, pero hay que poner los medios, porque de eso depende su futuro. Entiendo cuando se está fuera de una empresa, calculo la pregunta. ¿Cómo? Cuando se está fuera de una empresa. Cuando se está fuera de una empresa, a eso me refiero, sí, efectivamente. Yo invité a un amigo a venir a Maizar, y justo estaba con mucho trabajo, estaba en la zona de Mar del Plata, y bueno, iba a ver si podía ver algo por internet. O sea, hoy día hay algunos medios que ayudan, como ser que este congreso se esté pasando por internet, esa persona de repente se organiza y lo puede llegar a ver, pero es un tema bien difícil. Acá hay varias preguntas que son incluso, una dice Monsanto barra Risobacter, pero preguntan sobre las dos preguntas sobre jóvenes profesionales. No sé, María Fernanda. Sí, una pregunta si están, otra pregunta si se siguen haciendo, o otra pregunta porque no hay, pero explícame. No, a ver, nosotros tenemos programas de jóvenes profesionales que en general corren de manera anual. Lo que hacemos es llamado, llegado el momento de la apertura. Hoy, por un tema coyuntural y por un tema de situaciones, tanto en términos de negocio como en términos macro, el programa este año no se ejecutó, pero bajo ningún punto de vista se piensa como en hacer una discontinuación del programa, sino que es simplemente como un stand-by momentáneo hasta que un poco se termine de acomodar lo que es el contexto. Bien. Entonces, esta otra también es para María Marta. ¿Cómo trabaja el equilibrio entre la familia y el trabajo? Muy sencillo la pregunta. Sí, bueno, mirá, nosotros tenemos un programa que se llama Familiarizarte, que es la integración de la familia y la empresa a través del arte o de prácticas que podamos generar actividades donde puedan participar o los hijos de los empleados o la familia en sí. Puede ser un Family Day que hemos hecho o, a ver, les cuento. Esto que les comentaba recién, era la empresa compró un montón de plantas y árboles no para plantarlos en el predio de Rizobacter, sino para, las donó el parque industrial de Pergamino y se convocó un sábado, un día entero, donde se trabajó, digamos, como cada familia abría la planta porque había que sacarle todo en familia, era esto, o con tu novio, o con los padres, o con quien uno quisiera invitar de su familia. Se plantaba, había que llevar las herramientas, había que prepararse, porque esto tuvo una preparación previa, digamos, de que cada familia tenía que traer sus cosas, la empresa puso algunas. Y luego se les puso un cartelito donde decía quién plantó, qué familia plantó esa planta o ese árbol. Eso fue muy lindo, porque después los chicos quieren venir y quieren venir a ver dónde está el arbolito, cómo va. Y otra vez se inundó el parque industrial y fue un caos porque varias plantas se habían dañado, de forma importante. Después hicimos otras actividades que tuvieron que ver con convocar a los hijos de los empleados que tenían X cantidad de edad, les hacíamos una visita a la planta recorriendo las instalaciones, íbamos a ver a dónde trabajaba su papá o su mamá, cuál era su oficina, y después les hacíamos hacer una actividad artística, ellos hacían un dibujo, esos dibujos después se transformaron en cuadritos y hoy están colgados en la organización y cada vez que vienen o pueden venir los van a ver. Hicimos otra actividad con adolescentes y otra actividad con nenes chiquitos, chiquitos, que ahí vinieron las mamás y los nenes. Creo que ese es el programa que estamos haciendo y que vamos a seguir buscando actividades, porque acá hay que poner la creatividad, porque se terminan los temas y hay que poner innovación y creatividad. Bien, bueno, muchísimas gracias entonces. Disculpen a todos los que han hecho preguntas, pero bueno, entonces quedan los panelistas para cualquier inquietud. Y Ricardo, seguimos. Muchísimas gracias del CPEA.